Estamos con Bacosta para Baja Torales, hubo primero unas felicitaciones, partidazo, era la noche y lo lograron. Buenas, buenas noches primero que nada y la verdad que sí, nosotros veníamos confiando en nuestro trabajo y nos teníamos mucha fe para este partido, ya lo supimos ganar dos veces y sabíamos que lo podíamos llevar el partido con muchísimas dificultades, pero lo podíamos llevar y bueno, aprovechamos cada momento del partido y lo supimos aprovechar. Le tocó volver la fecha pasada, estos son los partidos que está divino jugar y está divino estar en cancha. La verdad que sí, un partido muy complicado, muy picado, jugándose la categoría y el honor de cada club y la verdad que sí, ya el partido pasado, tenía muchísimas ganas de jugar, por eso te volví, tenía con mucha energía y con muchísimas ganas y bueno, este partido la pude desplegar. En su momento, Brunel Universitario hizo la calecita, TTA, después Metro, después Liga, ¿era importante dejarlo en la Liga al estudioso? Y la verdad que sí, yo considero que es un club que no se merece ir a la segunda división, es un muy buen club, sitios en un buen lugar, rodeados de muy buenas personas y nada, lo menos que podíamos hacer, nosotros defendiendo la camiseta, era terminar de lo más alto con el máximo esfuerzo y dejar el club bien alto. Hablabas de la cantidad de personas del club, ahora, la calidad de personas también que hay en el plantel que se merecían quedarse en primera. Y la verdad que sí, todos y cada uno como personas son más de 10 puntos, te diría 100, cada uno sabe a dónde va, qué hace, qué no hace, cómo va a hacer para sumar y eso la verdad que para el equipo es muy positivo y por eso, gracias a Dios, nos podemos llevar todos muy bien y sacar adelante este partido. Hoy se festeja y ya se empieza mañana en Malvin de cara al juez. Sí, se festeja, se festejará suave porque nosotros seguimos en carrera y nada, está terminado. Malvin es un rival duro y nosotros no podemos darnos ciertos descansos y tenemos que seguir concentrados. Con la llegada de Fühler, la llegada de Charles Crawford y la vuelta de Fianaggi, ¿se ilusionan contra el Malvin? Y un poco sí, un poco sí, son jugadores muy talentosos, tanto los tres que tenemos como Tony también, que no se está cambiando por decisiones técnicas, pero yo considero que es un buen jugador, igual, pero nada, este tiro de extranjero nos da otra movilidad, otra dinámica, otra defensa y pienso que nos puede ilusionar bastante. Lo mejor para lo que seguir. Muchísimas gracias, Manuel.